¡Suscríbete! A las palabras de Romeo No sé si has cambiado de opinión y no te das Si tu vuelo de las tres cancelaras Como un invento arte de valla Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez no lo digas Pero me ves un llorón Y ese maldito viaje ya se confirmo Solo recuerda si me dejas no se vale Te sugiero por favor Llévame contigo Habrá desoración Llévame contigo No le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? ¡Vamos! ¡Vamos! Para ti Dale, mami ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!